Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, hace ya un año, el ayuntamiento asumió una actitud responsable y comprometida con toda la población y de inmediato puso en marcha todos los protocolos que han contribuido para salvaguardar la salud de toda la población del municipio, así lo aseguró el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Barrera Concha recordó que como primera acción se convocó al Consejo Municipal de Salud integrado por profesionales del sector y representantes de clínicas, hospitales e instituciones del ramo, así como de los tres niveles de gobierno para sancionar de manera permanente y tomar las mejores decisiones en la materia. Como parte de los protocolos sanitarios destacó la instalación de 16 módulos de desinfección entre carpas y túneles, así como 18 lavamanos públicos para fomentar el lavado frecuente con agua y jabón en distintos puntos del centro histórico. También hay que recordar que durante la pandemia se utilizaron tres drones para distribuir líquido desinfectante. Además, para contribuir a la salubridad en centros de abasto se inauguró el servicio de agua potable en los mercados San Benito y Lucas de Galvez, acción que beneficia directamente a más de 3.000 locatarios de ambos centros. La inversión fue de más de 200.000 pesos. Finalmente mencionó que con el objetivo de promocionar información actualizada y dar la recomendación específica dictaminadas por las autoridades de la salud, se capacitó al personal médico y de enfermería de los 20 módulos médicos municipales y se dotó de equipo de protección personal y de desinfección de sus ambientes laborales. Con imágenes y información a Vima del Monforte, Notivision.